Bastante raro en la ciudad capital de La Rioja, más hacia el sur y en el horizonte se veía una cosa rojiza, un humo. El Cerro de la Cruz prácticamente era invisible y uno no sabe si es humo, cenizas, humo y cenizas lo que está teniendo la atmósfera con tanto incendio en distintas provincias. Acá, muy cerquita de La Rioja, uno, ¿no? Lo tenemos en línea al profesor Hugo Pizzi, médico infectólogo, matrícula 54.101. Ya lo saludamos, doctor Hugo Pizzi, Daniel Quintero desde Fénix, La Rioja, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, doctor, por atendernos como siempre. Bueno, ¿qué hay en la atmósfera? ¿Qué es esta cosa que vemos que es media marrón, media rojiza al atardecer, al amanecer? ¿Es humo? ¿Es ceniza? ¿Es una mezcla de ambas cosas? Usted sabe que en general cuando hay manifestaciones climatológicas o cuando hay accidentes tipo erupciones volcánicas o de pronto incendios que persisten en el tiempo, el ambiente se llena de micropartículas y esas micropartículas son lógicamente diseminadas por el viento y por otro tipo de condiciones que pueden ser temperatura y presión atmosférica. Ahora, generalmente una persona alérgica que conviva en lugares de esas características que acabo de mencionar sufre el impacto a todos los niveles. Eso es en un primer momento, fundamentalmente si se trata de los ojos o de lo que puede ir inhalando. Pero para poder entender esto de inhalar y de micropartículas, el mejor ejemplo que siempre se da sobre esto es cuando uno convive en una ciudad común sin ningún fenómeno climatológico, es cuando de pronto uno sale temprano de su casa con una camisa blanca impecable. Esa camisa blanca impecable usted transita por la peatonal de La Rioja o transita de pronto por lugares donde circulan mucho los ómnibus, los autos, hay un smog. Usted vuelve a su casa a la tarde y su camisa blanca espectacular ya no es la misma y tiene todo el cuello y los puños totalmente sucios. Bueno, eso es smog, eso son micropartículas. Ahora, cuando de pronto está saturado el ambiente, ya sea por ceniza volcánica o por ceniza pos incendio, eso está entrando constantemente y esas micropartículas que se depositaron en el cuello de una camisa blanca impecable pasan directamente a pulmón o a los ojos o a la nariz. E inclusive si usted, la piel, si ese día usted pasa, por ejemplo, un algodón humedecido en la piel de su cara, usted lo va a sacar totalmente sucio. Y ahí es donde viene el problema. El problema es que los ojos se lastiman, el problema es que los pulmones se llenan de micropartículas y ahí es donde está el problema. O sea, ¿usted está en Córdoba ahora, profesor? Yo estoy en Córdoba y prácticamente estoy saliendo de viaje porque tengo que dar unas conferencias en Santa Fe. Ahí la situación está complicada también con el humo y la ceniza, ¿no? En buena parte de la provincia. Sí, sí, porque en general fíjese que está toda la parte del litoral, toda la parte del Paraná y demás, todas esas islas que estaban incendiadas, también están llegando. Y eso se nota porque inclusive hasta las amas de casa les llama la atención que tanto en el patio o si tienen las ventanas abiertas en los muebles, notan de que hay una sustancia que normalmente no hay, ¿no? O sea, se está depositando, eso está en el ambiente y entonces eso va depositándose paulatinamente y además en la coloración. Si usted al atardecer trata, no encuentra el cielo o el ambiente o el cielo diáfano. Usted lo que va a encontrar es que inclusive hasta disminuye la posibilidad de ver lo que normalmente nosotros vemos siempre es que cuando decimos 10 kilómetros podemos ver, visibilidad tal cosa. No, no, está complicada la cosa. El ambiente está lleno de micropartículas. Profesor, y estos humos que se van reuniendo, bien dice usted, ¿no? Con lo que viene incluso desde Bolivia, en Brasil hay incendios. Me imagino que estas cenizas se van a la alta atmósfera, los vientos la van moviendo, se alimentan con lo que está pasando en Córdoba y tenemos una situación complicada, ¿no? Sobre todo para los que tengan problemas respiratorios. Absolutamente. Y ya la gente se está quejando y ya empezaron en los hospitales, empezaron las consultas. Pero yo siempre remito cuando hay características de este tipo. Ustedes recordarán que hubo unos volcanes chilenos que en un momento empezaron una erupción muy importante, entraron en erupción. Y no sé si usted recuerda, pero hubo cinco provincias que inclusive tuvieron que suspender los vuelos. No por falta de visibilidad para el piloto y el avión, sino por lo que puede afectar las turbinas del avión. O sea que fíjese usted cómo es el tema de las cenizas y qué grado de contaminación producen. Es muy complicado. Inclusive fíjese que si usted es un buen observador, va a notar que algunas plantas que normalmente tienen ese verde radiante, agradable, que realmente agrada la visión o con flores, van a ver que tienen una partícula arriba de ceniza o de una cosa que no es tierra. No, no, el ambiente está totalmente diferente. Lo que pasa es que son miles y miles y miles de hectáreas que se están quemando y con un viento que se llama viento arrachado. El concepto de arrachado es que en un momento el viento va hacia la izquierda, en otro momento va hacia el este, en otro momento cambia la orientación y velocidad y va para otro lugar. Entonces evidentemente eso es un infierno. La última, profesor. Nosotros estamos en La Rioja, una provincia que también está con problemas de... Si bien por ahora no hay focos importantes, estamos en alerta máxima, ¿no? Y viento sonda, que le decimos con tierra. ¿Qué recomendaciones? ¿Usar barbijo, por ejemplo, para días con mucha presencia de estos micropartículas, como decía usted? ¿Usar barbijo, tratar de no salir? En general, si hay una persona que ya tiene un terreno en su organismo que es alérgico, que tiene inconvenientes, una persona que tenga EPOC, los fumadores y demás, o sea, hay que ser muy cuidadosos, hay que usar barbijo y algún tipo de anteojo, porque esos a mí se depositan en la conjuntiva. Ahora, cuando hay persistencia de incendios, como lo que está sucediendo en Córdoba, que ya llevamos varios días, yo estoy seguro de que los vientos lo han llevado para aquellos lados, según la dirección del viento. Porque ya hay muchos lugares que son, por ejemplo, 200, 300 kilómetros, que están diciendo, che, acá nosotros estamos notando algo. Y hay otros que perciben, que tienen una sensibilidad más desarrollada, perciben hasta un olor, que es el olor típico de estas sustancias en el aire. Bueno, profesor, doctor, perdón, lo que esta mañana yo noté, tipo 7 de la mañana, el aire era una cosa rojiza, era un amanecer rojizo y en el ambiente se veía algo que parecía, como dice usted, no se veía el cielo diáfano, era un cielo raro, distinto. Sí, en general esos son gases atmosféricos más que de pronto se desnaturalizan por el hecho de la presencia de todas estas micropartículas, porque si usted pone, toma un poco de eso y lo mira a un microscopio, es increíble, son millones y millones de micropartículas que entran cuando respiran la nariz, se van a los pulmones, es muy complicado todo. Pero ya le digo, los primeros que perciben esto y los primeros que sienten el impacto son los alérgicos. Yo recién decía, doctor, profesor, las dos cosas, es el doctor y es profesor. Doctor, aprovecho, lo que haya alcanzado a ver antes de, sé que está yéndose, nos acaba de decir que se va de viaje, ¿qué se sabe de ahí en Capilla del Monte es el lugar más complicado a esta hora en Córdoba? En general son varios lugares, mire, yo no sé si usted tiene presente un lugar muy productor de miel y que había, mucha gente va a hacer meditación, se llama San Marcos Cielo. Sí, estuve por ahí, sí, sí. La zona de Villa Alpina. No, mire, dan ganas de llorar, esto es un espanto, y más aún sabiendo que son unos infelices que lo han provocado, ¿no? O sea, si usted supiera la cantidad de animales muertos, o sea, desgarra el alma y ya llevamos 20 casas perdidas, 20 casas donde no solo se perdió el mueble, donde se perdió el techo, se perdió dónde albergarse, Daniel se perdió la historia, la memoria, la memoria cuando usted era niño y estaba en el regazo de su abuela, la foto, su historia cuando iba al colegio primario. Esa gente perdió todo, es desgarrador. Realmente, como usted dice, doctor, a ver, para rescatar algo que actuaron rápido, evacuaron, no hay que por lo menos lamentar víctimas hasta ahora, y esta es la otra locura, doctor, por lo que leímos han detectado y han detenido a una persona que aparentemente provocó estos incendios, que es lo que es más increíble todavía. Sí, sí, o sea, hay seres humanos que tienen totalmente fisurada la cabeza, o sea, realmente han encontrado gente con bidones. Con bidones, sí, sí, sí. No, 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 es una cosa terrible, es una cosa que es inexplicable, pensando de que uno vive en sociedad, de que el concepto fundamental de la convivencia es la solidaridad, el respeto, esto es un espanto, Daniel, porque hay que mirar, y además el tamaño de las llamas, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que el sotobosque seco de pronto se queme, y son llamas que no superaban el metro, el metro y medio, pero ahora estamos viendo llamas de 6, 7 metros, es un espanto, y de noche es dantesco. Doctor, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Hasta pronto, amigo, un saludo cordial para todos mis exalumnos, y si el afecto es siempre para sus oyentes. Gracias, cuídese. El doctor y profesor Hugo Pizzi, médico infectólogo, matrícula 54.101, hay que cuidarnos, tenemos que cuidarnos del humo y de la ceniza, dijo que sí, dijo que sí. San Marcos Sierra, así anduve con el amigo Osvaldo, digo, pero San Marcos Sierra, una pasadita, ahí está muy cerca el fuego, muy cerquita el fuego, no, pero no es de ahí él, no es de ahí, pasamos por ahí.